Llevó tu nombre de... Dicen que la vieron paseando por la Alhambra Y que en la ría de Huelva se lavó la cara Luego, que si en la girada La oyeron cantando, camino a caer Y una malagueña le contó que la buscaba Y en la cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la... Llevó tu nombre de... Dicen que la vieron paseando por la Alhambra Y que en la ría de Huelva se lavó la cara Luego, que si en la girada La oyeron cantando, camino a caer Y una malagueña le contó que la buscaba Y en la cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la... Llevó tu nombre de... Dicen que la vieron paseando por la Alhambra Y que en la ría de Huelva se lavó la cara Luego, que si en la girada La oyeron cantando, camino a caer Y una malagueña le contó que la buscaba Y en la cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la... Llevó tu nombre de... Dicen que la vieron paseando por la Alhambra Y que en la ría de Huelva se lavó la cara Luego, que si en la girada La oyeron cantando, camino a caer Y una malagueña le contó que la buscaba Y en la cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la... Llevó tu nombre de... Dicen que la vieron paseando por la Alhambra Y que en la ría de Huelva se lavó la cara Luego, que si en la girada La oyeron cantando, camino a caer Y una malagueña le contó que la buscaba Y en la cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la... Llevó tu nombre de... Dicen que la vieron paseando por la Alhambra Y que en la ría de Huelva se lavó la cara Luego, que si en la girada La oyeron cantando, camino a caer Y una malagueña le contó que la buscaba Y en la cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la... Llevó tu nombre de... Dicen que la vieron paseando por la Alhambra Y que en la ría de Huelva se lavó la cara Luego, que si en la girada La oyeron cantando, camino a caer Y una malagueña le contó que la buscaba Y en la cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la... Llevó tu nombre de... Dicen que la vieron paseando por la Alhambra Y que en la ría de Huelva se lavó la cara Luego, que si en la girada La oyeron cantando, camino a caer Y una malagueña le contó que la buscaba Y en la cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la... Llevó tu nombre de... Dicen que la vieron paseando por la Alhambra Y que en la ría de Huelva se lavó la cara Luego, que si en la girada La oyeron cantando, camino a caer Y una malagueña le contó que la buscaba Y en la cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la... Llevó tu nombre de... Dicen que la vieron paseando por la Alhambra Y que en la ría de Huelva se lavó la cara Luego, que si en la girada La oyeron cantando, camino a caer Y una malagueña le contó que la buscaba Y en la cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la... Llevó tu nombre de... Dicen que la vieron paseando por la Alhambra Y que en la ría de Huelva se lavó la cara Luego, que si en la girada La oyeron cantando, camino a caer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!